Seguramente has tenido cierta curiosidad por saber cómo se verían algunos personajes de tus series animadas preferidas cuando aún eran bebés. Yo soy Drawblocks y en este video verás 4 personajes animados de bebés a mayores. Número 4 Si has tenido curiosidad de saber cómo se vería Lincoln de bebé, pues se vería así. ¿No les parece muy tierno? Y aquí lo vemos de 6 años de edad. Y en esta otra imagen luce más alto, pues ya tendría al menos 11 años de edad. Y si vamos 5 años al futuro, veremos a Lincoln hecho todo un galán, listo para conquistar a cualquier chica. Y ahora te presento a Luan, con tan solo 6 añitos. Y en 5 años al futuro, ella se vería así. Pero no sería hasta los 16 años para que ella use frenos dentales. Y sin duda a los 21 años, ella sería toda una sexy mujer. Esta es Lana, siendo aún una pequeña bebé. Y aquí la vemos de 6 años. Y recién en la adolescencia, decide quitar su típica gobra roja que la acompañaba durante toda su niñez. Pero volvería a usarla a sus 21 años. Número 3 El increíble mundo de Gumball, sin duda es una de mis series preferidas. A continuación, te mostraré cómo se vería Gumball, desde que era un bebé, hasta llegar a ser en todo un adulto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se vería Darwin, cuando era un bebé? Pues ahora verás, desde que era un pequeño pececillo, hasta llegar a ser un gran pez adulto. Ahora por último veremos la increíble transformación de Anais, una tierna y pequeña bebé conejo, hasta convertirse en toda una señorita. Número 2 Ahora es el turno de mostrarles la transformación de Steve. Si alguna vez quisiste ver a Steve de bebé, pues se vería algo así. ¿Ustedes qué opinan? Si vamos un poco más al futuro, se vería más alto obviamente. Y si viajamos más al futuro, le veremos mucho más alto. Aquí vemos a un Steve ya adolescente, y algo mucho más delgado. En esta otra imagen, Steve ya es todo un adulto, aproximadamente de unos 21 años. Aquí es todo un macho peludo. Y si seguimos viajando más al futuro, le veríamos ya anciano, calvo, y con una barba blanca. Número 1 A continuación veremos la evolución de los dos personajes principales de la serie animada, Hora de Aventura. Comencemos con Finn. Si viajaríamos algunos años al pasado, veríamos a Finn siendo un hermoso bebé. ¿No les parece muy tierno? Aquí lo vemos con 6 años de edad. En este otro donde luce más alto, tiene 14 años, y ha dejado de usar sus típicos pantalones cortos. En esta otra imagen, Finn está mucho más maduro, y su brazo derecho ha sido reemplazado por uno robótico. ¿Cuántos años crees que tiene? Yo le pongo unos 21 años de edad. Si alguna vez quisiste saber cómo se vería de anciano, pues aquí lo tienes. Creo que con el pasar del tiempo, ha hecho que cambie de gusto, y ahora usa una falda corta. Ok, no. Definitivamente Jake el perro, de cachorro es mucho más tierno. Aquí aún no podía pararse en dos patas. Luego de tan solo unos meses, lograría caminar usando solo a sus dos patas. Y aquí lo vemos de 30 años de edad, aunque no parezca. Y por último, Jake anciano luce una gran barba blanca. Comenta aquí abajo y dime, ¿Cuál de estas 5 transformaciones te ha gustado más? ¿Y cuál te ha parecido el más gracioso de todos? No olvides dejar tu like, si te gustaría que haga una segunda parte de este video. No olvides que yo soy Drawblogs, y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.